Pues me presento, me llamo Paco Vinagre y pertenezco a una asociación de terapeutas que lo que nos distingue principalmente es que nuestro trabajo fundamentalmente es a través de las emociones. Cualquier problema que tenga una persona, nosotros consideramos que se origina a través de una serie de emociones que le obligan a seguir un patrón. Ese patrón puede ser de conducta, un patrón emocional de reacciones en determinados momentos o incluso un patrón de problemas físicos. Entonces nos hemos dedicado en la asociación a recoger diferentes técnicas, terapias, a extraer lo que nos parece más efectivo y eso es lo que englobamos y con lo que trabajamos. Entonces realmente los terapeutas, cada uno trabaja con las técnicas que más le gusten pero luego integramos esas técnicas para que la emoción esté presente y cómo liberar esas emociones. Yo tengo compañeras que trabajan por ejemplo más con Reiki y luego meten toda la parte emocional dentro de su sesión. Pili también es una compañera y ella trabaja por ejemplo con Aurasoma, que es una, además de Reiki, que es una técnica en la que se trabaja el color, un sistema que se trabaja a través del color, con botellas que tienen esencias, mueven de otra manera la energía pero todo eso lo puedes llevar a identificar las emociones que están detrás. Bueno, eso sería la presentación. ¿Qué os queremos proponer para este taller? La idea surge porque lo mismo que las personas, cuando se encuentran así un poco mal físicamente, empezamos a decir, pues tendría que hacer algo de ejercicio, me tendría que poner a moverme, a ver si recupero un poco la flexibilidad y entonces te apuntas y vas todas las semanas o a yoga o a aeróbic o a pilates o a tal, ¿vale? Empiezas a hacer una actividad para recuperar esa sensación física de bienestar. Bien, pues nosotros no trabajamos tanto la parte física pero sí que hemos visto que podemos hacer lo mismo simplemente centrándonos en esa parte emocional. Entonces esta propuesta es casi como un gimnasio en el que vienes a trabajar tus emociones. Sería una propuesta en el que cada semana o cada 15 días vienes, te das cuenta de qué estás viviendo, cuáles son los problemas repetitivos que estás llevando en el día a día, descubres de dónde provienen esos conflictos y aprendes cómo liberar toda esa tensión, ¿vale? ¿Qué vas a conseguir al final? Desactivar tus patrones y empezar a encontrar soluciones nuevas y ver nuevas opciones ante los conflictos. ¿Vale? Todo así expuesto parece súper bonito, ¿no? Y os voy a explicar cuál es el concepto que está debajo, ¿vale? Yo os estoy hablando continuamente de la emoción y os digo que es la base, ¿vale? Esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque siempre nos han dicho que es importante pensar, tener pensamientos positivos, intentar controlar tu mente porque tu mente genera tu comportamiento y tu comportamiento, ¿no? La cadena esta, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos esa experiencia también y lo que comprobamos es que en nuestro caso no funcionaba o no funcionaba tan bien y empezamos a trabajar con otras técnicas y al final empiezas a leer y te das cuenta que los niños pequeños tienen esos pensamientos tan elaborados. No. No. Yo creo que es algo más emocional y más... Claro. Distintivos. Distintivos. Exactamente. Entonces, si a mí me ofrecen una técnica para trabajar a través del pensamiento y yo veo que los niños no funcionan a través del pensamiento, significa que los pensamientos no son lo básico de la persona, sino que lo básico de la persona es la emoción, es lo que está sintiendo, ¿vale? Si el niño logramos tranquilizarlo, de repente cambia su comportamiento totalmente, es cariñoso, es atento, quiere colaborar, está en un estado positivo, pero de repente si se ofusca, si se pone enfadado, si está nervioso, si tiene miedo, se bloquea. Y ya ni colabora, ni te escucha, ¿vale? O sea, es un cambio emocional el que produce ese cambio de comportamiento. Y en el niño pequeño no se debe a lo que está pensando, sino estoy sintiéndome de una manera o de otra. Porque en cuanto le conseguimos distraer, ya se encuentra bien y ya está, hace otras cosas y se vuelve razonable. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros lo que empezamos a trabajar es, oye, ¿y si la emoción realmente es la base del problema? ¿Y si me olvido el pensamiento y simplemente me voy a cómo me estoy sintiendo? Porque realmente eso también ocurre en terapias, como puede ser la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que sería como una de las más estándar. ¿Vale? Cuando en una terapia cognitivo-conductual hacen un proceso de desensibilización, lo que están haciendo es que cambie tu estado emocional. Te enfrentan a ese estímulo, te dicen, bueno, piénsalo de otra manera, verifícalo, tal, respira, relájate, y vuelven, te relajas, vuelven a exponerte al estímulo, y están haciendo un trabajo continuo de activar tus emociones, relajar esas emociones, activar, relajar, activar, relajar. Luego en el fondo también están trabajando con la emoción. Bien, nosotros hemos comprobado que si hacemos ese mismo proceso sin hablar, solo sintiendo y relajándonos, también funciona. Luego no es necesario meter el pensamiento aquí. Solo es necesario ser consciente de qué emociones se me están disparando y aplicar la técnica de relajación hasta que desaparece la emoción. Una vez desaparece, mi mente me da otros pensamientos, porque yo ya no siento miedo. Si estaba haciendo un ejercicio para quitarme el miedo ante un estímulo, si yo ya no siento miedo, ¿qué va a decir mi mente? Bueno, es que no era para tanto. Si es que, bueno, es que estaría yo... Empieza a justificarte de otra manera. Luego, realmente los pensamientos son más consecuencia de lo que sentimos que no la causa. Lo digo así, pero luego en la vida real no es así de simple, porque todo está entrelazado. Un pensamiento, tu cerebro lo va a asociar con una situación. En esa situación se van a abrir las emociones y te vas a empezar a sentir de una manera. O sea, un pensamiento sí puede desencadenar emociones. Pero realmente no sería la causa del problema, sino que en tu cerebro está asociado. Si no estuviese la emoción, tú tendrías el pensamiento y dirías, vale, no me importa, porque no hay una emoción. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a trabajar siempre es identificar esas emociones que están detrás de nuestros conflictos, centrarnos en ellas, liberar y ya está. ¿Vale? Y para comprobarlo, lo mejor es hacer un ejercicio, ¿no? A ver cómo funciona esto. ¿Bien? Vale. Las técnicas para liberar emociones son realmente nada más que técnicas de relajación, de las que conocemos un montón. La diferencia es que si tú quieres que una técnica de relajación sea efectiva y produzca cambios permanentes, tienes que aplicarla sistemáticamente. Esto es como cuando tienes que aprender a hacer una labor nueva, ¿no? O por ejemplo, andar en bicicleta. Vale, tú te subes a la bicicleta, das dos pedaladas y dices, vale, ya está, ya sé andar en bicicleta. ¿Haces eso? No. Tienes que andar un rato y probar un poquito más hasta que se va generando la soltura y al final eres capaz de andar en esa bicicleta. ¿Bien? Con las emociones es igual. Yo tengo un problema. Bien, me relajo un poquito, ya veo que ya puedo, que ya no estoy agobiado y lo que solemos hacer es que nos vamos. Ya no seguimos con la relajación. ¿Realmente hemos resuelto algo? No, porque yo sigo alterado, aunque puedo controlarme un poquito. Pero la siguiente conversación que tenga, lo mismo, me toco un poco los pies y de nuevo estoy disparado totalmente. ¿Vale? Entonces la clave aquí es identificar esas emociones que están en el problema y liberarlas completamente. Seguir relajando nuestro cuerpo hasta que llegue a la calma completa. ¿Bien? En ese momento es cuando hemos desactivado toda esa estructura de programación. Y ya, si se activa, como no sientes la emoción, te va a dar igual. Vas a ver, anda, si estoy actuando en un patrón, pues no quiero, hago otra cosa. Mientras que si tienes la emoción, la emoción te anula tu capacidad de decisión libre y sigues en tu patrón. ¿Vale? Bien. Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veáis cómo funciona. ¿Vale? La técnica de relajación que vamos a utilizar es una respiración. Es una respiración con la que buscamos provocar en el cuerpo la respuesta innata de relajación. Lo mismo que el cuerpo tiene una respuesta de estrés, también tiene una respuesta de relajación. Porque si no la tuviera, estaríamos cargando, 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 hasta llegar a un momento que fundimos. ¿Vale? Entonces, y además lo sabemos, podemos ponernos en estrés, en alerta y también podemos relajarnos. ¿Vale? ¿Cómo le obligamos al cuerpo a entrar en relajación? Pues curiosamente, llevándole a la máxima tensión. Tú le llevas a la máxima tensión, el cuerpo va a decir, no puedo aguantar aquí mucho, tengo que relajar. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues si llenamos los pulmones a tope y el abdomen lo llevamos a la máxima tensión, ahí obligamos a relajar. Si soltamos todo el aire y comprimimos hasta quedarnos sin aire, también le obligamos a relajar. ¿Vale? Luego en una respiración tenemos dos puntos en los que descargamos tensión. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo sería esa respiración? Nada más que llenar el abdomen, llenar el pecho. Cuando ya sea molesto y no pueda meter más aire, vacío. No es mantener el aire, no es aguantarlo. Es cuando no pueda meter más, vacío, da igual por la nariz o por la boca. Meto abdomen, encojo pecho. Hasta quedarme sin aire. Y ahora me viene esa necesidad del suspiro. Dejo que mi cuerpo respire ya tranquilo porque está descargando. ¿Veis? Hemos obligado a que dispare esa respuesta y lo que hace es soltar tensión. ¿Vale? Lo normal es que con una respiración no lo hayamos conseguido del todo. Pues volvemos a hacer la misma respiración. Llenamos a tope abdomen y pecho. No podéis más. Fuera. Muy bien. Y disfrutad de ese momento en el que el cuerpo está descargando. Observad qué es lo que pasa por dentro. No es necesario encadenar las respiraciones. Respiramos dos o tres veces tranquilos. Observamos si todavía queda tensión. Si queda tensión, volvemos a hacer la misma respiración. Llenamos a tope. Y vaciamos todo el aire hasta quedarnos sin aire. Muy bien. Observamos de nuevo que está cambiando. Muy bien. Muy bien. Eso es. Bueno. ¿Qué tal? ¿Se notan cambios? Sí. ¿Vale? Realmente este es un proceso de meditación. Os estáis centrando en vosotros mismas, en vuestra tensión. Cada vez que generáis una respiración, permitís que se descargue. Volvéis a observar qué cambia. ¿Vale? Luego sería un proceso de meditación. Los meditadores, como tienen mucha práctica, y la meditación, la práctica se cogen años, son capaces de hacer este proceso continuo. Mantienen una respiración continua y son capaces de ir desbloqueando todo aquello que sienten. ¿Vale? Este sería como un proceso más rápido. ¿Vale? Porque te centras en un único estímulo, generas esa respiración que obliga a descargar y luego vuelves a centrarte. ¿Vale? Luego simplificas el proceso. Aunque estás haciendo lo mismo que una meditación, es como separar las piezas. ¿Vale? Para que sea más simple para nosotros. Con los occidentales estamos muy acostumbrados a correr, a correr, a correr. Nuestro automatismo es bloquear. ¿Vale? Entonces la meditación al principio es pelear contigo. De esta manera es más sencillo el liberarlo. Después, una vez que hayas aprendido a hacerlo así, ya veréis que simplemente con observar haces una respiración y se va. Entonces ya te es más fácil entrar en la meditación clásica. ¿Vale? Bien. Muy bien. Pues comentadme qué experiencia habéis tenido en el cuerpo según ibais haciendo las respiraciones. Pues sí. Yo noto como mucha descarga. O sea, porque como tienes la tensión de repente en llenar, en llenar, en llenar, en llenar, cuando tienes que soltar es como una liberación. Y lo primero que he pensado es también, ha sido en la segunda respiración que he dicho, que es sencilla, ¿no? Claro, que qué cosa más sencilla puede hacer uno en cualquier momento, porque hasta en un metro puede decir, oye, mira, me voy a dar unas cuantas respiraciones así y voy entrando como en el mismo. Eso, eso. Muy bien. ¿Qué tal? Pues yo es que traía mucha presión en eso. La verdad es que me ha dado muy angustiante. Sí. Y he conseguido que se me disminuya, ¿no? Ajá. Ha ido bajando un poquito, ¿no? Sí, sí. Muy bien. He conseguido que me doyó muchísimo y lo que le decías tú, que es algo tan sencillo, tan fácil, que era, no sé, por qué la he tenido tanto rato ahí. Pues porque hasta que no nos lo dicen, no nos damos cuenta de que sabemos hacer muchas cosas. Que no lo sabes hacer, claro. Y sí, sentía dolor y muy fuerte, revelamos cosas en el que nos explicó. Muy bien. Así que me ha sido muy positivo. ¿Tú qué tal? Bien, bien también. O sea, el llenado además a mí me, claro, me llena. Es una sensación de satisfacción. El decir, joder, estoy respirando. Bueno, lo que se suele decir, ¿no? A pleno pulgón. Y luego el dejarlo ir. Es que a veces me gusta el vaciado completo. Y otras veces, bueno, tú decías, no lo aguantéis, ¿no? Y la primera ha sido de puaf, todo afuera. Y luego de ver también, bueno, vamos a dejarlo soltar. Eso es. No sé, un poco, no sé, jugar con los ritmos de entrada y salida. Eso es. Y lo que tú dices, claro, te mantiene sin ser ninguna experta ni nada, pero bueno, te mantiene... Centrado. O calienta la atención, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estás contigo, estoy conmigo. ¿Tú querés decir algo, Pili? Yo, aprovechando que llegaba tarde y que me he perdido por todo Madrid, y ya venía respirándome, porque si no me respiro, pues, ¿qué hago? Yo venía un poquito respirada. Prepara, prepara. La respirada hasta llegar aquí. Y ya, con este es como, ya has llegado, ahora ya no estás atenta al semáforo, al guardia, a ver si me paso la calle. No, no, no. Ahora estoy centrada en mí, en mi respiración, sin distracción. Muy bien. Bien, una de las cosas interesantes. Ninguna de las técnicas que vamos a ver es un conjuro. Luego, se puede hacer como a uno le guste hacer. Y esa es la clave. Cuanto más cómodo estés haciéndolo, mejor te va a funcionar. Porque si estás peleando contigo, porque es que a mí no me gusta llenarme tanto... No lo hagas. ¿Vale? Lo importante es que tú sientas que eso te está ayudando a soltar. Y puedes combinarlo con lo que tú ya sepas. Incluso puedes hacer esta respiración y cuando sueltas el aire visualizas como todo lo que llevas dentro va saliendo. La visualización también es una técnica de liberación de emoción. Solo visualizando se puede conseguir el cambio. Pues si combinas dos técnicas, más todavía. ¿Vale? O si a ti lo que te ayuda es el sonido, pues cuando sueltas el aire, escuchas como las cosas se van alejando, como te dejan espacio. ¿Vale? Cada uno busca su manera. Y en el taller iremos viendo diferentes maneras de trabajar las emociones, de liberarlas. Y luego cada uno combina y lo hace como más le guste. ¿Vale? Bien. Pues esta es una de las piezas clave. Tener una herramienta para liberar la emoción. Para relajarte. Pero para ser efectivo siempre necesitas hacer tres pasos. El primer paso es contactar con la emoción. En este caso, como venimos ya del ajetreo del día a día, pues ya tenemos la tensión ahí más o menos clara. Entonces al empezar a hacer las respiraciones además, a llenar el pecho, te haces mucho más consciente de tu tensión y te es más fácil soltar. ¿Vale? Bien. Si queremos trabajar algún tema específico como haremos en el taller, pues entonces lo que tenemos que ver es, por ejemplo, es que esta mañana he tenido una bronca con mi jefe. ¿Vale? Pues entonces ¿qué haremos? ¿Cómo contactamos con la emoción de ese momento? Simplemente recordando. Recordamos la situación con nuestro jefe. Aparecerá la emoción en nuestro cuerpo y lo siguiente que tendremos que hacer será liberar la emoción a través de la técnica de relajación. ¿Vale? Normalmente las técnicas de relajación lo que hacen por un lado es descargar la tensión y por otro lado distraen la mente. Nuestro cuerpo está preparado para liberar toda sobrecarga, toda tensión. ¿Por qué no lo hace? Porque no se educa nada, no corra, no llore, no grite, no nada. Al final se genera un automatismo que en cuanto el cuerpo siente la emoción, tensa los músculos y bloquea la descarga. Por tanto, tenemos que distraer la mente que se preocupe de otras cosas para que no siga bloqueando esa emoción. Porque si no la estuviera bloqueando la habríamos descargado ya hace tiempo. ¿Vale? Por eso, cuando hinchamos el pecho a tope, el cerebro empieza a decir, oye, empieza a respirar que vamos a tener un problema. Ya le hemos distraído. Y por eso, cuando soltamos el aire, suelta lo que estabas notando. Y cuando te quedas sin aire, igual, oye, respira que va a pasar algo. Luego, ahí consigues distraer. La mayoría de las técnicas de relajación también tienen en cuenta eso. Por un lado te están distrayendo, de alguna manera, y por otro están favoreciendo esa descarga. ¿Vale? Aún así, hay casos en que las emociones pueden estar muy bloqueadas. Y en nuestra sociedad, por ejemplo, tenemos asociado el miedo y la culpa como algo que hay que tener. Porque si no, nos ponemos en peligro o podemos ser malos. ¿Bien? Si yo creo que el miedo es útil, mi subconsciente no me va a permitir liberar el miedo. Porque es útil, porque si no, te vas a poner en peligro. ¿Vale? En ese caso, lo que hay que hacer es buscar la emoción que está detrás de la primera emoción. Entonces, yo no tengo que ir al miedo a hacer algo, sino al miedo, al peligro de ponerme a hacer eso. Igual con la culpa. Primero me tengo que quitar el miedo a ser malo y luego ya puedo soltar la culpa porque no voy a ser malo. Sé que no lo voy a ser. Pero ya veremos que eso también nos va a ocurrir, pero es muy fácil el proceso. Encontrar la última emoción, cuál es la cadena, y deshacer la cadena. Muy bien, pues entonces, una vez habéis visto un poquito practicado cómo funciona esto, el objetivo del taller sería, nosotros nos juntamos y cada uno va a centrarse en el problema que tiene en su día a día. Si lo tenemos claro, directamente empezamos a trabajar con él. Si no, pues proponemos alguna actividad que nos ayude a mover lo que tenemos por ahí oculto. Porque tenemos muchas cosas tapaditas. Solo las más graves saltan por encima de la valla y dicen hola. Las demás están por ahí escondidas. Entonces, lo que vamos a hacer en el taller es ir combinando todo eso. Por ejemplo, si un día llegamos y alguna de vosotras está más alterada y dice, no, porque es que a mí me ha pasado ta ta ta. Lo suyo es contarlo. Porque lo normal será que todos los demás resonemos con eso que están contando. Luego nos ayuda a los demás a contactar con nuestro problema y luego a soltar todo eso que teníamos ahí guardado. Porque cuando se juntan los grupos, siempre hay cosas comunes en los grupos. Y por eso trabajar en grupo es bueno. Porque si yo no soy consciente de mi problema, al verlo en el otro, digo, ostras, pero a mí me pasa lo mismo. Y en ese momento ya podemos empezar, nos apoyamos directamente en las emociones que esa persona tiene claras para descubrir las nuestras y poder soltar. Entonces, la dinámica que llevaríamos en las clases sería esa. O proponéis un tema a vosotras o se propone una actividad. En esa actividad vamos a ir trabajando diferentes cosas. Las relaciones, la autoestima, los temas clásicos. Vamos encontrando de dónde vienen los problemas y luego gran parte de la clase va a ser un trabajo individual. Es yo me centro en mi problema, observo cuáles son las emociones, empiezo a liberar todas esas emociones. Mi papel, ¿cuál es? El serviros de guía. Si en un momento veis que os atascáis y decís, vaya, pues esta emoción, o ya siento que no conecto con nada más, pero todavía debe haber algo por ahí. Yo os sirvo para haceros preguntas y que podáis ver cuál es la respuesta emocional que tenéis. O, pues se me atascan las emociones que no hay manera de moverla. Yo os ayudo a encontrar qué emoción hay detrás. Cuál es la que está bloqueando ese paso. Entonces, mi papel es más el de profesor de apoyo en vuestro estudio. Vuestro estudio de vosotras mismas. ¿Vale? Pues nada, esa sería la idea, ¿no? Entonces, la planificación que proponemos, pues podría ser una clase, dos horas cada 15 días, ¿vale? O una clase cada semana. Ahí, dependiendo del tiempo que tenga cada uno, pues habría que ver qué es lo que mejor os encaja, ¿no? Pero lo fundamental de estas clases es que a las clases se viene a resolver los problemas que no he sabido resolver yo solo. Y por eso he dicho, yo soy como el profesor de apoyo. Aquí lo que aprendemos es cómo resolver nosotros mismos nuestros problemas. Ya no dependemos de los demás. Ya no estamos esperando que, ay, o me ayudan o no sé qué hacer. No, no, ya está en mis manos la herramienta. Ya puedo ponerme a funcionar. ¿Bien? Pero está claro, estoy aprendiendo, pues necesito un rodaje, necesito resolver dudas o que me apoyen en determinados momentos. ¿Vale? Pero lo fundamental es darme cuenta de que yo soy el que está haciendo este proceso de cambio. Soy el que está estudiando y el que tiene que hacer el examen. O hago los deberes de casa o al final no voy a saber resolver. ¿Vale? Pues nada, esa es la propuesta. Vos andrás me diréis qué os parece. ¿Bien? Además, como lo estamos grabando, pues lo pondremos en la web para que otras personas puedan ver si les convence la propuesta. Y nada, pues ya nos iréis contando si os apuntáis y no y cuándo formamos grupos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale?